Hola mosqueros, aquí estamos en las orillas de un río de Córdoba sobre el final de temporada. Vemos incluso que las aguas están bajas, hay mucha visibilidad y las aguas están principalmente frías. En esta circunstancia del año lo que se plantea es que las truchas empiezan a alimentarse de moscas muy pequeñas y empiezan a tener mucha visibilidad. Una de las moscas que más me gusta utilizar en esta época son los llamados CDC o moscas desarrolladas con cul de canar que generalmente están asociados a los emergentes y a los adultos. ¿Qué es el cul de canar? El cul de canar es una pluma que está cerca, que es de los patos, pertenece a los patos y cerca de una glándula que produce una impermeabilización natural. Pero más allá de eso, el cul de canar tiene una flotación espectacular debido a que su forma, la fibra, en lugar de ser longitudinal solamente, tiene una especie de volumen de trilobado. De esa manera, la mosca cuando se posa, se posa sobre el agua como si fuera una cosa muy suave y da realmente un aspecto muy natural. El tema que les quiero mencionar es el siguiente. El cul de canar no admite un flotamoscas convencional. Eso, cualquiera sea el tipo, estos convencionales que son de gel y demás, cuando lo aplicamos sobre el cul de canar, tiende a aplanar y mojar esas fibras, perdiéndoles toda la función naturalmente efectiva que tiene el cul de canar. Por ello, les voy a mostrar a continuación dos productos desarrollados por Loon Outdoors, en los cuales vamos a poder secar la mosca de cul de canar y dejarla en perfectas condiciones. El primero de los productos es el Blue Ribbon, es este producto. Voy a abrir el pico, voy a introducir mi mosca con cul de canar ya mojada, la voy a meter dentro del frasco, voy a cerrar muy suavemente y la voy a sacar. La mosca va a estar completamente cubierta por ese polvo muy suave que le va a absorber toda la humedad y al mismo tiempo le va a aportar y renovar su capacidad para flotar. Este es un producto exclusivo de Loon y que realmente es muy práctico para utilizar con estas moscas de CDC. El segundo producto es muy similar, pero ya aporta un factor de flotación. En este caso puntual, este mismo producto viene con un pequeño aplicador, como un pincelito, directamente se pone sobre la mosca con, en este caso, un parachute de cul de canar. Se le impregna bien, se la deja un cierto tiempo y ya está en perfectas condiciones para pescar. Esperemos esto les haya sido de utilidad y recuerden, no utilizar un secamoscas o un flotamoscas convencional cuando utilicemos moscas de CDC, en especial si queremos que estas funcionen realmente para lo cual han sido concebidas. ¡Suscríbete al canal!